Porque yo me siento like a real, oh, yeah, yeah, yeah Porque yo me siento like a real, oh, yeah Decimos de loco, no me han dado el día, oh, yeah Y todo eso que ni siquiera sabía, oh, yeah Pa' que todo eso que ni la creía, porque ya saben que hacía Porque yo me siento like a real, oh, yeah Decimos de loco, no me han dado el día, oh, yeah Y todo eso que ni siquiera sabía, oh, yeah Pa' que todo eso que ni la creía, porque ya saben que hacía Decimos de loco, no me han dado el día, oh, yeah Mis negros tienen poesía, no me enreden toda tu mierda Te te pequé, lo sabía Y tú, sigue tirando cuando sale a la luz Eso no lo puedo creer Y tú, sigue tirando cuando sale a la luz Eso no lo puedo creer Eso no lo puedo creer El ocio me llama, yo estoy listo pa' otro huevo Tu homey quiere en tu cama, pero en eso no me enredo, yeah En eso no me enredo, yeah Que yo me siento like a real, oh, yeah Pa' que todo eso que ni la creía, porque ya saben que hacía Yo me siento like a real, oh, yeah Decimos de loco, no me han dado el día, oh, yeah Y todo eso que ni siquiera sabía, oh, yeah Pa' que todo eso que ni la creía, porque ya saben que hacía Ahora ese puto me llama el gel, no se esperaba que fuera a crecer Mira mi ojera en toda la fecha, y lo menos no entiendo qué es Yo me siento fresh, yo siempre ando al cien Ellos tirando, diciendo ese men Pero nunca pueden, pero nunca pueden conmigo, nunca bebé Me siento fresh, yo siempre ando al cien Ellos tirando, diciendo ese men Que yo me siento like a real, oh, yeah Decimos de loco, no me han dado el día, oh, yeah Y todo eso que ni siquiera sabía, oh, yeah Pa' que todo eso que ni la creía, porque ya saben que hacía Yo me siento like a real, oh, yeah Decimos de loco, no me han dado el día, oh, yeah Y todo eso que ni siquiera sabía, oh, yeah Pa' que todo eso que ni la creía, porque ya saben que hacía Yo me siento que loco, no me han dado el día, oh, yeah Gracias por ver el video